El cuento de ese día es La Rosa y el Sapo En un precioso jardín, una rosa y un sapo habían ido creciendo juntos. Durante mucho tiempo compartieron todo tipo de vivencias, secretos y sobre todo una amistad que parecía eterna. La vida iba pasando y el sapo observaba como su amiga se volvía cada vez más y más hermosa. Para él era un placer ir a visitarla, saltar a su alrededor y contarle todo lo que sucedía fuera de aquel jardín. Pero la rosa comenzó a darse cuenta de su hermosura y de la atracción que ejercía sobre la gente que la miraba. El único problema era que de vez en cuando aparecía un sapo dando saltos a su alrededor que espantaba a los que se acercaban. Llegó el día en el que la rosa, ya cansada de la situación, habló con el sapo. Oye, le dijo, ¿no podrías hacer lo mismo que haces aquí, eso de ir saltando de un lado a otro en cualquier otra parte del jardín? Pero, contestó confundido. Hasta ahora nunca te había molestado mi presencia. Siempre te había gustado tenerme alrededor. Sí, es cierto, pero me he dado cuenta de que espantas a todos los visitantes que vienen a verme. Les asustas y además, ¿tu aspecto ya no armoniza con mi belleza? Vaya, contestó el triste sapo, ¿qué lejos han quedado aquellos tiempos? Ambos se quedaron callados durante una eternidad. Él esperando una rectificación. Y ella, en cambio, esperando a que se fuera. Vale, contestó finalmente el sapo, no te preocupes, el jardín es muy grande, puedo irme a cualquier otro sitio. Y se alejó de allí. Y la primavera pasó, y el verano, y también el otoño. Y durante todo aquel tiempo, ambos hicieron su vida por separados. No volvieron a verse en meses, hasta que un día el sapo decidió acercarse a visitar a la rosa. Pero al llegar, se quedó totalmente sorprendido. Su amiga, aquella bonita flor, estaba ahora marchita. Apenas quedaba rastro de la belleza que había tenido meses atrás. Sus pétalos estaban agujerados, su tallo caído. Hola, rosa. Hola, sapo. Contestó ella con rocillo en las mejillas. Pero, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho? ¿Por qué tienes tan mal aspecto? No lo sé. Los primeros días, todo fue bien. Pero poco a poco comenzaron a comerme los bichos. Sobre todo las hormigas. Un día, un picotazo aquí. Otro día, picotazo allá. Y se han apoderado de mí. Ay, rosa. Le contestó el sapo. ¿Nunca te dices cuenta de que antes había alguien que se comía todos esos bichos que estaban cerca de ti? Estabas demasiado ocupada observando tu propia belleza. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video